¿Cómo vencer el mal? Un cordial saludo para todos ustedes en este día. El tema del Evangelio, Cristo vencedor del mal. La Palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre el Reino de Dios, que no puede estar dividido. De ahí la unidad y la comunión de los hijos de Dios, como reflejo del amor de Dios. La unidad. Esta perspectiva bíblica nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de la división en la comunidad cristiana. La unidad es central en la enseñanza de Jesús y la división es contraria a la obra de Dios y refleja la influencia del maligno. David reúne al pueblo de Dios. Tú apacentarás a mi pueblo, tú serás el jefe de Israel. También los profetas hablan del Mesías como el pastor que conducirá a su pueblo a la unidad. La comunión. La comunión nos lleva a reflexionar y a destacar que la división en la comunidad cristiana es un pecado gravísimo, pues va en contra del designio de Dios que busca la comunión y el amor entre sus hijos. La unidad es como expresión de la imagen de Dios en la comunidad colmada de su misericordia y de su gracia. Es necesario optar por Cristo. Optamos por el amor que es la única fuerza eficaz contra el mal. Es la victoria de Cristo sobre el mal y el pecado, lo que nos mueve interiormente a renunciar y abandonar el pecado. El llamado es a crecer en nuestra capacidad de unidad para ser verdaderamente signos de la obra de Dios, la unidad y la comunión. El propósito de este día, hoy revisemos nuestras actitudes, prejuicios y relaciones, buscando superar cualquier división, promoviendo la unidad y la comunión como una opción por Cristo que capacita para pedir perdón de todos los pecados, evitando la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga en este día.